Cumbia, María Cristina ¿Es cierto que tú me quieres, María Cristina? ¿Es cierto que tú me adoras, María Cristina? No se lo cuentes a nadie, María Cristina No se lo cuentes a nadie, María Cristina Sé que muy lejos estaremos, María Cristina Cuando se enteren tus padres, María Cristina En las islas de Rosario, María Cristina En el cerro de Cerrate, María Cristina En las playas más bellas, María Cristina En las playas más grandes, María Cristina Dándote muchos besitos, haciéndote cosquillitas Haciendo cositas ricas, cantoyen la arenita Cumbia, cumbia, con el Barrio Music ¡Cumbia, cumbia, 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 cumb No se lo cuentes a nadie, María Cristina No se lo cuentes a nadie, María Cristina Sé que muy lejos estaremos, María Cristina Cuando se enteren tus padres, María Cristina Las sillas de Rosario, María Cristina En el cerro no cerrabe, María Cristina En las calles de Barbella, María Cristina En la calle Boca Grande, María Cristina Bazonó muchos besitos, besitos Haciéndote conmiguitas, conmiguitas Haciendo cositas ricas, conmiguitas Tanto ya la arenita Se acabó